Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos cibernautas? Soy Andrés Macías, AM Sports, con toda la actualidad del tiburón de Barranquilla para amigos del deporte, sí señor, este es el informe Junior de Barranquilla se encuentra en estos días viviendo un viacrucis referente al tema de la continuidad de Teófilo Gutiérrez y de Miguel Ángel Borja que se encuentra jugando la Copa América en suelo brasileño con el tricolor nacional, han pasado los días, han pasado las horas y no hay novedades referente a la continuidad de estos dos futbolistas Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja por los lados de la junta administrativa del club hay hermetismo total sin embargo, en las últimas horas se conoció y se hizo oficial la vinculación de Walmer Pacheco, lateral derecho, soledeño, procedente de Equidad tuvo pasado también en Unia Autónoma lateral derecho, claro está como dije primeramente, 24 años de edad también se suma el delantero, Juan Sebastián Herrera que viene procedente del Deportivo Pasto, verdad, canterano de Junior pero al no tener continuidad el jugador fue cedido a otro club en su momento en este caso Alianza Petrolera, luego recaló en el Deportivo Pasto y ahora regresa a las toldas tiburonas, Juan Sebastián Herrera el otro jugador que está ahí, está digamos en veremos, discúlpenme es Alexander Mejía está en la ciudad de Barranquilla pero hay también una oferta por parte de Atlético Nacional que está tratando sí o sí de hacerse de nuevo a los servicios futbolísticos de este importante volante de marca de primera línea por así decirlo, Alex Mejía Barranquillero de corazón nacionalista el verde país pero este es un informe de Junior y es el tema que nos convoca en este momento esto lo digo a título personal porque desde Pasto informan que el extremo ofensivo Schneider Mena no será más de la partida con el conjunto del Galeras el Deportivo Pasto puede ser un buen elemento para cubrir la salida o el puesto que deja vacante Daniel Moreno que se marchará al Binotinto y Oro al equipo del Deportes Tolima el vigente campeón de la Liga Betplay 2021 en el primer semestre otra de las novedades ya se encuentra entrenando y avanzando en su etapa de recuperación el volante ofensivo venezolano Luis Cariaco González sí señor Cariaco González ya está en fase 3 de recuperación reacondicionamiento físico recordemos que el equipo regresó esta semana a los entrenamientos y haciendo la pretemporada para su primera salida nada más y nada menos buscante Libertad de Paraguay el próximo 14 de julio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla allí será el partido de ida la serie se cerrará en Asunción la capital paraguaya esas son las informaciones que arroja el Junior de Barranquilla en las últimas horas sí señor el equipo también confirmó la presencia de el asistente técnico de Luis Amaranto Perea se trata del español Eric Lira que viene bueno conocido por el técnico también recomendado por el saliente asistente técnico de Amaranto Perea el profesor Víctor Luna y viene también a aportar su conocimiento sus metodologías de trabajo al banquillo técnico del cuadro Rojiblanco las noticias las buenas nuevas del Junior de Barranquilla Andrés Macías AM Sports para amigos del deporte noticia en desarrollo lo que acontece en Junior el tema de altas bajas posibles refuerzos y cabe recordar que a la vuelta de la esquina está el partido el inicio de este segundo semestre del año 2021 y el gran compromiso que va a tener Junior a nivel internacional que es la coja sudamericana apto seguido la liga de play Andrés Macías AM Sport estuvo con ustedes todo el día así y andrés